de trámites con nosotros la ingeniera Diana Puyol. Ahora sí, bienvenida. Muchas gracias Nelson. No sé si ya me pueden ver en pantalla. Ya la estamos viendo. Ah ya, muchas gracias. Nelson, muy buenos días. Te traigo un saludo desde la tierrita Sáchila. Ok. Desde Santo Domingo. Qué bonito. Para ti, toda tu querida, toda tu querida producción y a todos los seguidores que 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 te siguen inclusive no puedo iniciar esto sin mandarte un saludo de mi papá. Es una persona que te sigue todos los días, busca tus videos y todo, ¿no? ¿Cómo se llama su papi? Entonces me pidió que te mande un saludo. Pues se llama Gonzalito. Gonzalito, así le dicen. Gonzalo. A ver, mi querido amigo Gonzalo, un saludo aquí con su hija que vamos a conversar de temas importantes. Así que mi querido amigo Gonzalo, gracias por siempre ver el programa y pues estar ahí informándose de alguna manera jocosa qué es lo que hacemos sin que esto termine siendo pues una una cosa iberosímil. Muy bien, mi querida Diana, hablemos sobre lo que nos ha traído en esta cita, la simplificación de trámites. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Por qué no se aplica? ¿Hay un mandato? ¿Hay una ley? ¿Es muy bueno para la ciudadanía? Háblenos de esto. Ya, muy bien Nelson, mira, eh, ¿quién no ha hecho un trámite? ¿No cierto? Todos nosotros hemos, por lo menos un trámite hemos hecho en la vida. Y cuando hemos tenido suerte y todo se ha alineado, todo ha salido perfecto. Pero en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que un 90 por ciento no sale así. Porque, por ejemplo, en el territorio, ¿no? En el interior, en los municipios, tú tienes que ir primero a la institución, para que te hagan, hacer fila, para que te den un papelito pequeñito donde te den los requisitos y luego regresar a casa. Y a veces con preguntas, vuelta, volver, ir, volver, sacar, gastar, etcétera. Es un drama. Entonces, todas esas cosas, es un drama terrible. Incluso la palabra trámite, he notado que lo toman como un adjetivo malo. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, hay que ir a los bomberos. Uy, eso es un trámite. Entonces, ese tipo de cosas molesta a la ciudadanía. No le ofrece una buena calidad de vida porque tienes que gastar tiempo y dinero. Y a veces hasta tus vacaciones cuando eres empleado. Entonces, en este sentido, en el año dos mil dieciocho, la Asamblea Nacional aprobó la ley orgánica. Luego te digo por qué. Ley orgánica para la optimización y eficiencia de trámites administrativos. En esta ley, el objetivo es reducirle el tiempo de respuesta a los ciudadanos, ¿no es cierto? Reducir el tiempo, los costos, todo lo que esto conlleva. Y esta ley fue sacada, como digo, en octubre del dos mil dieciocho. Y en junio del dos mil diecinueve, la presidencia de ese entonces, que fue el anterior gobierno, sacaron ya el reglamento. Entonces, con este reglamento, esta ley dispone a todas las instituciones del Estado. Ojo, todas. Y quiero que lo escuchen bien todos tus internautas y ojalá estuvieran escuchando autoridades, porque no lo creen. Definitivamente le hacen llegar, sí. Sí, entonces, es a todas. Es decir, todas las funciones del Estado, todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados y todo lo que conlleve el presupuesto del Estado. Por ejemplo, hay puertos que dicen, no, yo tengo concesionado. Perfecto, tenga concesionado, pero usted tiene que cumplir con esta ley, ¿no? Primero, es obligatoria. Segunda, es para todas las instituciones. Tercero, quien no cumple esta ley, esta autoridad tiene sanciones. Sanciones que están previstas en la propia ley y también tiene sanciones que luego que ya pasan las sanciones de la ley, pasan a la LOCEP y llegan hasta la destitución. Ok. Entonces, sí es delicado, ¿no? Ahora, ¿por qué si esto se expidió? En este sentido, le eso le iba a preguntar, Diana, ¿por qué si esto fue en el 2018, hasta la fecha se hace, ¿no? Claro, allá voy. Entonces, todo esto se realizó y le disponen al ente rector de gobierno electrónico, que en ese entonces y hasta ahora es del Ministerio de Telecomunicaciones, para el cual yo trabajé hasta septiembre del año pasado. Ok. Le disponen que ellos hagan una plataforma donde ahí esté concentrado la información de todos los trámites del país. Qué bueno. Concentrado en un solo lugar, una buena plataforma es súper robusta y aparte de eso, bueno, con otras regulaciones que tiene la ley y el reglamento, hacer ya interactuar a los usuarios, poder quejarse y que le llegue esto a las instituciones, porque eso es una de las cosas que se encontró en una encuesta. Ya. Se hizo una encuesta y lo que más la gente respondió sobre trámites fue, primero, el maltrato del servidor público. Ya. Y segundo, el que no hay quien quejarse y si se queja, esa queja no llega a nadie. Ok. Ya. Entonces, todas estas funcionalidades se puso. Solo como un paréntesis, para que la ciudadanía sepa que sí habemos servidores públicos, que hacemos bien nuestro trabajo, con muy, muy poco presupuesto y mucha voluntad, logramos hacer esto. En dos meses, como nos pusieron en la ley. Bueno, en todo caso, ¿qué pasa? Sucede que se hacía con mucho esfuerzo, se hacía todo el trabajo, se cumplía todo, pero solo llegaba al presidente de la república. O sea, solo servía para mostrarle al presidente. Ok. Pero nunca se tuvo apoyo realmente, no se tuvo apoyo para llegar a la ciudadanía. Tal es así que donde quiera que yo voy, les comento sobre los trámites, la simplificación, pero nadie lo sabe. Y es una pena porque realmente fue un trabajo bien arduo, bien duro y con mucho cariño. Bueno. Diana, una cosita. ¿Qué hace esta plataforma de eso? Además, te comento que esta plataforma, sí. Dígame. Bueno, usted no va a comentar lo de la plataforma, que me parece muy bien, pero también me gustaría que me adicione ahí mismo, mientras nos va comentando, si esto realmente está habilitado, porque hasta donde puedo comprender, parece que no está habilitado, o no sé si está habilitado, o si está habilitado no le dan el impulso necesario. Ahora sí, continúe Diana. Sí. Sí, Nelson, no se le da el impulso necesario. Desde que la creamos, está habilitada. Al momento hay cuatro mil trámites ya ingresados, fue un trabajo maratónico. Realmente son, la mayoría son de las 107 instituciones de la función ejecutiva. Ellos ingresaron, no cierto, toda la información de sus trámites está ahí. Es una plataforma que tiene muchas funcionalidades. Por ejemplo, tienes estadísticas de cuántos, cómo, de qué instituciones y todo eso, ¿no? Sí funciona, existe, pero donde no está funcionando, o donde no llega, o donde no es aceptada realmente, porque te podría decir eso, es en los GATS y en las otras funciones del Estado. Ok. Como hay, ellos, ellos tienen, tienen una confusión, la mayoría de autoridades, pensando que el trámite tiene que ver con lo que ellos hacen adentro. Por ejemplo, la Corte de Justicia decía que, no, que sus trámites, lo que hace el juez es, digamos, que confidencial y que eso no se puede cambiar, o cosas así, ¿no? Pero no, es porque no entienden cuál es el concepto de trámite, ¿no? Vamos a dar el concepto de trámite. Trámite es todo lo que tú, yo, cualquier ciudadano recoge documentos, paga, hace planos, lo que sea, todos los documentos que tú llegas y entregas en la ventanilla, hasta ahí es trámite. Todo lo que hace el ciudadano para la ventanilla y que la institución le dé el servicio. Ok. Y ahí para atrás es un servicio, ¿no es cierto? O sea, ya cuando la institución tiene todos los documentos del ciudadano, ahí cumple su servicio en un proceso. A ver, Diana, hagamos un paréntesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!